Va cayendo la tarde en un viejo café que hay frente a tu casa Yo te hablo de antes y tú me fulminas con la mirada Veo a niños que juegan en la calle hasta las tantas Yo bebo un té con limón y tú como siempre no pides nada Y usas frases como...